Aquí estoy acomodando mi maletín de maquillaje profesional, aquí están las brochas, aquí está el polvo traslúcido, bases para piel grasa, base para el normal, el primer, agua bifástica, ya sabes, otras esponjitas, estas sombras que están súper bonitas, súper 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 bonitas, tiene diferentes, estas que tienen iluminador, esta es la que enseñaba en el video, están muy bonitas, y luego tenemos el primer, el suero hidratante.